Tengo miedo de decirte algún día que eso es toda en mi vida la más querida que mi corazón ya no habla de agonía el tiempo sólo dirá cuál es mi herida salva nuestro amor en pena salva tan solo que nos queda y si solo pudieras decirme que me esperas y vuela, vuela más alto vuela que nadie ya te detenga que no te atrape con mi mala suerte que seas feliz aunque yo muera Tengo miedo de decirte algún día que eso es toda en mi vida la más querida que mi corazón ya no habla de agonía el tiempo sólo dirá cuál es mi herida salva nuestro amor en pena salva tan solo que nos queda y si solo pudieras decirme que me esperas vuela, vuela más alto vuela que nadie ya te detenga vuela, vuela más alto vuela que nadie ya te detenga que no te atrape con mi mala suerte que seas feliz aunque yo muera ella mi tío, ella dijo que me amaba no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó y dejó que le adorara Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad, ella mintió Con el corazón destrozado, error provocado y tan despreciable que quisiera morirme Mentiras solo eran mentiras, palabras al viento Solo un capricho de niña sería Me engañaste, mentirosa, tú me engañaste, mentirosa Me engañaste, mentirosa, tú me engañaste, mentirosa Me engañaste, mentirosa, tú me engañaste, mentirosa, tú me engañaste Me engaste, mentirosa, tú me engaste Me engaste, mentirosa, tú me engaste, mentirosa